Bienvenidos un día más a mi canal, continuamos, habíamos quedado y después de lo de ayer vale no, no me puedo resistir a volver a hacer lo mismo, no con esta casa porque acabo de ir y ya aparte no tienen nada y aunque tuviesen algo ahora mismo, los acabo de atacar, me parecería muy feo volver a hacer lo mismo sinceramente, tengo miedo, respeto hacia un jugador que ha pasado por al lado mía, iba con este traje por cierto no, esperar, iba con este traje, no con este traje de aquí, tengo respeto porque eso creo que tiene que estar chungo de conseguir entre comillas, porque bueno si coges pragmio pues sería sencillo ¿no? pero cuando lo tiene otra persona ya dices ten cuidado, ten cuidado, no quiero matar a ningún bicho, ten cuidado porque puede ser que te reviente puede ser que te reviente, eso sí, cuando me ha visto el jugador yo no llevaba ropa, me acabo de equiparar ahora mismo el traje más que nada porque si voy a salir, mirar este, oh, lo han reventado, pobrecito más que nada porque si voy, yo no he sido eh, yo no he sido más que nada porque si voy a salir pues no quiero que no, sí, le habrán quitado todo, le habrán quitado todo segurísimo no quiero, estas son como las migajas eh voy a mirarse migajas por ahí lo dicho, no quiero que, bueno, que me revienten, ¿vale? y si me voy con este traje seguramente pues diga hostia, voy a tener algo bien equipado y voy a quitárselo puede ser, no lo sé, a lo mejor no piensa así pero daros cuenta que ha atacado el que ha entrado simplemente ha ido a por lo esencial, ¿eh? o por lo que hay por aquí, pero es que le han quitado todo, o sea, hasta lo que no serviría seguramente todo en fin vale, eh, vamos a ver si encuentro alguna casica algún sitio, vamos a poner esto aquí por si acaso, ¿vale? es que no me fío, no me fío, tío no me fío soy consciente de que este arma no hace casi daño y que de la escopeta, a no ser que esté cerca, tampoco va a hacer casi daño, soy consciente de ello, pero me puedo defender, ¿vale? al menos aunque sea dar unos tiritos al aire en plan de, oye, que yo también puedo disparar ¿sabéis? eh, no sé si hay alguna casa cerca, o en algún lado que se pueda atacar, quiero decir o sea, tendría que buscar así que seguramente hago un corte y busco otra casa porque me apetece reidear más que nada, por aquí no me puede subir o sea, estoy haciendo tonto más que nada, sí, para entrar ahí, al desierto este, tienes que entrar por allá arriba por aquí o por algo más arriba, obviamente y eso, me apetece de reidear a alguien eh, sé que se puede liar y que me pueden matar y todo el rollo ahora mismo y más ahora, ¿cuántos he conectado? 23 personas bueno, no son mucho es que por la noche solo hay 8, pero por la noche no puedo grabar y también sería un poquito de ratilla, ¿no? intentar molestar a la gente cuando no están conectados o tal ¿sabéis? en plan de, claro, cuando no hay gente entonces atacas, ¿no? entonces eso es un poquito de ratilla que lo haría, pero es de ratilla lo que sí que hago por la noche cuando tengo así un poquito libre es conectarme y farmear lo que por el día a lo mejor no puedo no puedo por el día porque a lo mejor están conectados, etc y entonces hay gente por ahí super pro a los cuales no puedo hacerles nada, obviamente y tengo probabilidad, 90% de morir entonces eso lo he vivido y anoche apareció esto, pero no vine porque no tenía ganas tenía sueño, estaba cansado y obviamente no vine y no sé si alguien... a ver, a ver, a ver ah, mira, ya hay alguien aquí qué lástima, ya hay alguien aquí que está sacando petrole, tío y encima lo tiene protegido, o sea que estará desconectado o simplemente conectado pero no estará ahí, no sé así que bueno, voy a buscar... joder, en serio, tío, es que no me mola el desierto por esta, eh voy a buscar a una base, voy a hacer a un gordecito y vamos a ir a ver qué... uy, qué es esto qué es esto qué han hecho ahí, tío en fin, mira, otro... estoy de los bichos, de verdad son pesaditos, eh ahí va, no, tú no que tú metes veneno no, si al final te obligan al final te obligan a disparar y no quiero, eh, no quiero tengo una mano en el bolchillo mientras que la otra estoy jugando, oye es que hace frío, hace frío, hace frío de verdad que hace frío vale, tenemos una base aquí pero... hostia vale, está protegida pero... coño madre mía no voy a decir nada pero... ¿cómo está esa base? vamos bueno, esta también está protegida y... joder eh, sí que la ha protegido blablabla sí que la ha protegido, sí vale, pues voy a hacer un pequeño corte y voy a buscar una casilla por ahí o bueno, una base que podamos atacar tranquilamente no muy lejos porque realmente si me voy muy lejos el problema lo voy a tener que después tengo que volver claro, viaje para arriba viaje para abajo que si llevas algo que si llevas otra cosa que si llevas no sé qué al final... un rollo un rollo un rollo al final un rollo tal cual no me sigas que estoy sin correr estoy recuperando la resistencia pesado en fin vale, hacemos un cortecito por cierto, ahora seguiré buscando otra base porque hay un jugador que ha pedido semillas y ya que yo se las puedo dar que no me cuesta nada ni más cuando alguien las necesita y yo es que ni las utilizo sí que tengo aquí guardadas más ¿dónde están? ¿dónde están mis semillas? no, tienen que estar aquí como veis yo las tengo aquí no las utilizo así que le voy a dar estas de aquí y bueno, oye si ya necesita el chaval pues a mí no me importa voy a esperar y ahora continuaré buscando otra casilla ¿vale? bueno, otra base otra base vale, aquí está el jugador vale, le he dicho que se espere un segundo vamos a ver qué le podemos dar le vamos a dar pescado y vamos a darle algo más ¿va, porécico? bueno, más que porécico mmm... por ser generoso que yo soy buena gente realmente aunque luego tengo ideas mmm... vale, yo soy... soy buena gente a ver si me deja pasar porque... no, me dejaba pasar primero le vamos a dar esto primero le vamos a dar eso porque lo coja no sé si lo ve ¿no lo ve? no sé si no lo ve o por qué no eso pero bueno yo se lo voy a dejar ahí en el suelo vale joder vale ahí que... claro, le doy a escape en serio me vas a pedir cosas que ya que te estoy dando eso me vas a... vas a tener la cara de pedir más ya está encima vas a tener la cara de pedirme más cuando te estoy dando eso no eso ya me ha hecho gracia es decir, yo te puedo dar lo que quieras pero encima no me pidas que dices no, no, no una leche o sea, te quedas ahí te dejo ahí te dejo ahí o sea te dejo ahí vete, vete, vete gracias vale eso es todo se lo diría se lo escribiría pero da igual ya está me estoy yendo se tienen que entender que me estoy yendo eh sí da igual se tienen que entender que me estoy yendo en fin no tío o sea una cosa está bien que yo diría que te voy a dar algo vale pero que encima venga si me pidas más que sí que vale que no está que tampoco ha dicho nada malo no pero ya está ahí típico de que le dan la mano y te coge el brazo eso no mola eso no mola le podría dar las armas que tengo eh pero como me ha dicho eso se lo podría dar es que ahora me está dando hasta penilla es que no sirve de verdad no sirve hay veces que no sirve pasa aunque cosas pues eso volvería atrás y le daría algunas cosas que otras pero como me la ha pedido no lo quiero hacer aunque en el fondo lo haría pero lo voy a hacer vale no lo voy a hacer este tío este tío este tío este tío le ha tocado la piedra y ya está le ha tocado la piedra la pedra no sé que tendrá pero seguramente tenga gasolina así que me interesa lo siento chicos le ha tocado la pedra eh le ha tocado la pedra así tal cual encima tienes puertas de madera solamente a lo mejor no tiene nada aquí esta es una base secundaria también puede ser eso eh que esta es una base secundaria también podría en serio tío en la puerta que bueno la ponemos aquí la bomba no me deja ponerla ah vale pues nada lo pongo aquí no te preocupes pues eso que me ha dado hasta la estímica pero que no que no que ya está todo hecho ahora vamos a por este tipo tres puertas no sé si voy a ser capaz de romper tres puertas eh espero que sí es que tres puertas son de madera por una parte yo creo que pueden caer bien ¿no? yo creo que sí vale sí que caen bien sí caen muy muy bien ¿os imagináis que ahora mismo se conecta? me caigo muerto o sea si se conecta de repente de vez de desconectado sale conectado es como bueno conectado no saldría se le quitaría directamente me caigo me caigo muerto o sea me caigo de la silla eh tal cual o sea me caigo de la puñetera silla por un lado le estoy dando cosas a la gente por otro lado le estoy robando también es que a ver la jopita cuánto daño hace hostia que disparados hostia no sabía que disparaba así la jopperilla bueno lo mato por si acaso despierta ¿vale? por si acaso despierta eh ah vale digo no puedo saquearle anda tienes mira esto es lo que yo quería eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería tienes esto interesante tienes esto interesante esto también muchas gracias a ver qué más tienes por aquí bueno eso se puede esperar esto también viene para mí esto también esto también va a resultar que el chaval tenía cosas interesantes hostia esto me interesa ¿que lo puedo coger yo? sí que me lo han hecho mejor sabéis ¿no? entonces mejor aún si me lo han hecho la pipetilla esperad esperad ¿he visto una caja ¿he visto la otra también? ah sí mira el caucho no me he dado no me he dado cuenta tranquilo ¿no tienes nada amigo? joder podrías tener algo ahí mira la salva la voy a llevar ya he puesto dos las piedras porque ya tengo ahí piedra pipetilla de oro pipetilla la pipetilla y ya está no te voy a quitar nada más porque ya tanto me da pena no quitarle tanto ¿tú? ¿pena? sí ¿pena? ¿en el fondo? ¿soy buena gente? ¿en el fondo? ¿vale? ¿solo? ¿en el fondo? ¿soy buena gente? y a veces me sale mi lado ¿qué es este? estoy arrepiñando con todo o sea le estoy ¿perdonad? anda agua es tancada ¿pero cómo tienes agua? ah porque de aquí solo sale ah hostia que malo el pozo aquí sale así lol no lo sabía no lo sabía no lo sabía no lo sabía lol qué gracia eh ya está ¿no? sí el árbol de caucho también esto también que cuesta de crearlo ¿eh? eso en el fondo cuesta de crearlo sí le vamos a dejar no la bala eso es una bala tío dejamos la bala ahí a cambio de llevarnos que nos llevamos pues ya estaría todo ¿no? él lo tiene ya estaría todo que más me voy a llevar el pobrecito y el veneno ¿para qué? bueno voy a ver si le queda comida aquí no no le queda comida no le queda comida pobrecito eh lo siento mucho chaval pero te toca la pedra y ya está oye una pregunta ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer esto? no ¿verdad? no porque está siendo ah la base está siendo asaltada ah y si yo le rompo esto entonces no tampoco le podría coger los materiales simplemente se le jodería todo ¿vale? así que tampoco voy a hacer eso es decir yo ahora le rompo esto y creo que todo esto se le va a la mierda si no me equivoco a ver sí se le puede romper no le voy a romper con esto tendrá que ser con otras armas supongo con las bombas pero no voy a ser tan mala gente eso ya me parece que es es muy feo eso eso es muy feo eso ya me parece muy muy feo bueno pues hasta aquí el gameplay de hoy hemos hecho un buen acto no un acto de fe hemos dado comida y demás a alguien que decía me ha preguntado si le podía dar más que no está mal pero no me cojas el brazo si se lo estoy dando en la mano por favor que eso no me gusta y dicho eso mirad esta casa también eso ha estado ah vale perdón ya la han asaltado joder con la gente tío joder con la no 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 han dejado nada se han hecho como yo o sea se han llevado todo y más hasta las mijillas en fin hostia espera 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 ah no 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 que tonto soy claro no quería sacar yo el petróleo claro claro pero no lo puedo sacar no pero claro no lo puedo sacar porque no hay energía pero si yo pongo esto ah si que me lo das claro me has dado uno solo me has dado uno ah y funciona si tu funcionas porque tu no has funcionado tío ah si que funciona oye sigue sacando el petróleo que a lo mejor a lo mejor en 5 minutos vuelvo otra vez a ver como va el petróleo ahí que se lo saco yo y me lo quedo yo sabéis pero a la siguiente vengo sin ropa vengo desnudo por si acaso hay alguien pro por ahí eh que me está haciendo la 13-14 me ha visto y me quiere matar no me fío no me fío en fin hasta aquí en play de hoy espero que os haya gustado en medio de lo posible si es así ya sabéis dejadme un like compartid si os he suscrito suscribiros para estar dando mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chau no me fío chau Gracias por ver el video.